Recién llegué de la cancha de Boca y prepárense porque se ven un videoblog muy movido, como por ejemplo la entrada de las hinchadas, el penal de Chiquito Romero y una nota que claramente no te la podés perder. Los dejo con el resto del video y espero que lo disfruten. Y así es, suscríbanse al canal, toquen todos los botones, como diría el Kun Agüero, porque partimos rumbo a la bombonera. Los de Ibarra recibían a Central Córdoba, equipo que venía de perder contra River, mientras que Boca había logrado una victoria en su casa contra Atlético de Tucumán por 1 a 0. Acá está la hermosa, la mítica bombonera y la carita que venían antes por ser la primera transmisión oficial que iba a hacer adentro de esa cancha. Bajamos los escalones y la gente se empieza a oír, los dejo con el canto y con el resto del video que espero que lo disfruten. Bajamos los escalones y la gente se empieza a oír, los dejo con el resto del video que espero que lo disfruten. Bajamos los escalones y la gente se empieza a oír, los dejo con el resto del video que espero que lo disfruten. Bajamos los escalones y la gente se empieza a oír, los dejo con el resto del video que espero que lo disfruten. como flotaron. Quería patear ahí, cara interna, al medio del arco. Fui decidido a patearlo yo, habíamos hablado ahí en la semana, no había un designado en el vestuario, pero habíamos hablado en la semana y la semana anterior que si tocaba estábamos ahí con Jesús O'Reilly, si estaba el Pulga iba a patear el Pulga, pero si no estaba yo. Por eso se lo pedí ahí a Luqui, pero bueno, sí, hoy me tocó, me tocó rar a mí. Genial, muchas gracias Facu, eh. Gracias. Y llegamos al final de este mini vlog, dale al botón de like, no olvides de suscribirte, de activar la campanita y dejarme en los comentarios cuál es la próxima cancha que te gustaría que visite.